Nicolás Maduro prácticamente acepta que está llegando su fin en el poder. Nicolás Maduro ya no puede más. Ha suplicado a México, Uruguay y a la comunidad del Caribe, Maricón, para que medíen en un gran diálogo de paz. Y es que el llamado fue tan desesperado que algunas fuentes cercanas a Miraflores pensaron que pondría su cargo a la orden. Pero ¿cuál es la razón? La realidad económica es de espanto. Y no hablamos del pueblo, hablamos de su situación económica. Rusia, China y Cuba ya no ganan nada con mantenerlo en el poder. La estrategia de Estados Unidos comienza a dar frutos. Cuba no puede funcionar sin el petróleo de Venezuela. Y Estados Unidos sancionó a varios barcos de PDVSA que estaban intentando llevar petróleo a la isla. Cuba se tambalea y entra en crisis si no recibe el petróleo venezolano. Lo más grave es la crisis que se avecina. Y es que la producción de petróleo cayó a 700.000 barriles al día. Y los ingresos, según los economistas, van a caer en un 70%. Estados Unidos alertó que el colapso de la industria del petróleo en Venezuela pondrá en riesgo el compromiso que tiene el régimen de Nicolás Maduro para proveer a Cuba el suministro de crudo. Eso significa que no habrá dinero para nada. Ni China ni Rusia recibirán su dinero. Y Cuba no recibirá su salvavidas en petróleo. Por eso ahora más que nunca hay que mantener la moral alta y seguir en esta batalla. Nicolás Maduro sabe que está llegando su fin en el poder. Por eso su súplica es para los pocos amigos que le quedan en la región. Pero nadie le va a comprar la oferta del diálogo. Por ahí más, el alto militar está escuchando el mensaje de pánico de Maduro. Y es por eso que se esperan cambios radicales. Es por eso también que Maduro se apoya ahora más en los colectivos. Y al afán está dejando de obedecer y de respetar. De hecho, así lo ha dicho Estados Unidos. John Bolton advirtió que Maduro y más aún Dios Dedo Cabello están tratando de crear una fuerza con los colectivos. Y así echar a segundo plano al afán. Pero, ¿qué dirá Padrino López? Un militar que podría dar un giro a esta movilización hacia la democracia. Por ahora calla. Por eso es importante mantenerse en las calles. Ver que el afán cada vez reprime menos. Y entonces se ve a los colectivos hacerlo. Si quiere ver una señal de que el régimen está llegando a su fin, vean que Maduro dijo que está buscando un diálogo de paz. Una forma de ganar tiempo, de tratar de enfriar las calles. ¿Y qué opina Juan Guaidó de un diálogo? Reitera que solo participará en diálogos políticos si es para discutir la salida de Nicolás Maduro. Y es que hay que salir de Maduro para que el país retorne a la normalidad en un medio plazo de tiempo. El petróleo es la sangre que mantiene vivo el régimen de Maduro. Pero el petróleo es venezolano, no cubano. Así lo ha dicho Mike Pence. Y Nicolás Maduro debe ir. Lo que estamos viendo en la generalizada mala administración de Maduro es la incapacidad, inclusive, de mantener las luces prendidas en el país. Y eso va a afectar todo tipo de operaciones, incluyendo la producción de crudo. Maduro insiste. Maduro hace un llamado para que Venezuela entre en una fase de diálogo por la paz. Pero ya todos saben que lo del diálogo solamente es para coger tiempo. Y Maduro sabe que está llegando el fin de su poder. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!